Continuamos presentando corridos nuevos, amigos Polino Rosas y su estilo norteño Las cámaras de mi compa Paco, el audio de mi compa Edgar Este es el corrido de mi compa El Prieto y puro, puro guerrero viejón y dice ¡Dudia! Enamorado en amigo y como no si es un mansilla Del estado de guerrero, del rancho del veladero Anda de abajo pa' arriba Porque a él le gusta lo bueno Astuto para el negocio Onde de pocas palabras Su Rolex le da la hora Su cartera no anda sola Batalló mucho de morro Y un tiempo estuvo en la escuela Seguido anda por Las Vegas, Puebla Gustan los casinos y con la música en vivo Con cerveza y un buen vino Así se la lleva el Prieto Disfruta y vive a su estilo Ahí le va viejón Y puro guerrero ¡Au! Al cien está con la ficha Fue el que lo ingresó a las filas Con Lido y su compa Pollo Se tiene mucho respeto Precaución y discreción Si quieren llegar a viejos Un saludo pa' Don Lupe El Chaca de la manada Y también pa' Doña Rosa Su cachorro y sus princesas Son su más grande tesoro Hombre de una sola pieza Muchos le apodan el Prieto Y es de los que no se rajan Muy alegre y parrandero Y un saludo pa' Guerrero De su rancho el veladero Tiene muy buenos recuerdos Ahí quedó mi compa Todo bien viejo